La Policía Nacional Civil ya tiene todo preparado para velar por la seguridad de todas las personas que asistan a inflorar a sus seres queridos en el Cementerio General de San Miguel durante este 1 y 2 de noviembre. Se va a tener un dispositivo de cierres, de calles y avenidas en lo que es alrededor del Cementerio General y acá en lo que es en el Cementerio Privado, de acá del Edén. En lo que es en el Cementerio General, donde llega la mayor parte de concurrencia de personas, tenemos un dispositivo tanto de seguridad, de 100 policías que van a estar enmarcados únicamente tanto en la parte interna como externa del cementerio. El cierre de la avenida Rúspel y demás calles aledañas iniciará a las 5.30 de la mañana y las habilitarán a eso de las 8 de la noche luego de que terminen todas las actividades programadas. Los cierres de las calles en los cuales que vamos a mantener ese día será sobre la sexta calle Poniente y avenida Rúspel, ahí el lugar conocido como La Chel Carrusel, así como también sobre la segunda calle Poniente y Rúspel, ahí donde está el restaurante Mamagallina. Y en la cuarta calle Poniente, donde está la Universidad Univo, ahí vamos a tener también un perímetro de cierre para garantizar que las personas tengan libre circulación como paso peatonal. Asimismo, policías de tránsito y agentes de seguridad pública efectuarán controles vehiculares en las principales carreteras de acceso a la ciudad, con el fin de verificar de que no se lleve ningún ilícito en los automotores. En los puntos principales, que es en carretera Panamericana, en el desvío de Febles, a partir de las 5 de la mañana hasta las 20 horas, en carretera litoral a la altura de la Universidad Nacional, en ruta militar a la altura del lugar conocido como El Ranchón y acá en carretera Panamericana, que va a la Unión, a la altura de la colonia Carrillo. ¿Solo controles? ¿Van a haber controles donde va a haber combinación con personal de tránsito y seguridad pública? Durante el Día de los Fieles Difuntos, centenares de personas se agolpan en los panteones para honrar con cariño la memoria de quienes en vida fueron sus familiares y amigos. Con imágenes de Marcos Rivera, Marcela Rivera, Noticias TRD.